de salud y le contamos que el CEDES ha informado que hasta el momento se han vacunado 50 mil personas contra el virus de la influenza y también informó sobre el fallecimiento del menor días atrás. Descartan que haya sido por influenza. Son más de 40 mil personas que ya han recibido la vacuna contra la influenza en los diferentes centros de salud, ya que hay masiva concurrencia. Ya se han aplicado alrededor de 50 mil vacunas, o sea, 50 mil personas han sido vacunadas en las cuatro redes de la ciudad. Hemos indicado a partir de una disposición del Ministerio de Salud que solamente las vacunas son para grupos de riesgo, entonces nadie que no sea grupo de riesgo espere que se lo va a vacunar. El CEDES mantiene el registro de 21 fallecidos y cinco personas que reciben tratamiento en terapia intensiva. Seguimos con una, yo diría, una cifra de positivos de influenza alrededor de los mil casos, un poco más de mil casos, incluyendo setecientos y tantos casos de H1N1 y trescientos y tantos casos de B. Los restos son de A4 y 4 de H3N2. Para que vean ustedes que el comportamiento de este virus es bastante cambiante. Tenemos presencia de pacientes internados, especialmente en terapia intensiva, hay cinco pacientes sospechosos en terapia intensiva de diferentes hospitales. En los casos de muertos están confirmados los 21, hay tres en estudio del comité científico y el niño de la escuela Ángela Pinker no tiene nada que ver con influenza. Absolutamente está descartada la influenza en este caso. Entretanto, también ya se inició con la distribución de vacunas en las diferentes provincias donde se han registrado casos positivos.